¿Cómo que vamos a cancelar, güey? Pues ya tenemos todo, ya hicimos radio, ya anunciamos en televisión, ya todo denunciado, dos semanas antes, güey. Y luego el 2019 nos vamos a TeleHit. TeleHit. A la escuelita. Primero como Guerra de Chistes, invitados a Guerra de Chistes, en el 2018. Sí. En el 2018 fuimos a Guerra de Chistes. Conocemos al Borrego Nava y a todos, a Cazazola y a Radamés y a la Wanders, en el Chilangos contra Regios. Sí, se hizo un evento Chilangos contra Regios. ¿Quién fue el Torrey? En la Arena Monterrey. ¿Esa fue producida también por Zarco? Sí. O no, pero antes eso ya han festejado uno acá en el Banamex, ¿no? En Siri. Ese fue el 19. 19. Fue el 15 aniversario. El 15 aniversario del Gordo del Otro. Este, el primero fue el 10 aniversario. Hicimos uno grandecito también con todos los comisiones. En San Nicolás, en el... En Winsor Aventos. Winsor Aventos. Ahí con un compadre, Jorge Lozano, que nos prestó ahí el lugar y todo. Y estuvo bien chido. Fue en May Salazar, fue en los Tres Tices Tigres, Franco Escamilla, Marlon, Godínez, Rufo. Oh, toda la banda, fue toda la bandera. Toda la bandera que iba ahí, la India y Uridia. También. Fueron un chorro de bandas ahí a apoyarnos el décimo aniversario. Y el 15 fue acá. Y el 15 fue en el Banomex. Este, que eso estuvo con madre, porque ya no sabes. Sí, o sea, me estabas tirando un pedo más grande que el fundillo. En gacho. Todos soñamos siempre con ensalados más grandes. Pero se brincaron un... Pero 15 es carrozote, güey. Y eso fue porque, ya sabes que nunca falta el que... Dale, dale, dale. Yo te apoyo. Yo te apoyo adelante. Y luego ya cuando alamaron los chingazos. Oye, ¿le apoyo? No, güey. O sea, yo te apoyo, va. O sea, emocionante. A la madre, espérate, pero es que tú... ¿Cuánta gente le cabía? ¿Cuánto mes? Lo abrieron para... Cuatro mil, creo. Cuatro mil. Lo abrieron para cuatro mil. Y creo que fueron dos mil y cacho. Dos mil quinientos. Sí. Como que era muy bien. O sea, se miraba chidote. Y económicamente... Tablas. Y haces ganancia, güey. Sí, pero el pedo es que me levanté la paleta solo, güey. O sea, la idea no era esa. Yo tenía a alguien que me iba a apoyar. El apoyo. Órale, con madre. Porque yo lo queríamos repetir en el Windsor. O algún bar de comedia o algo así para hacer el 15 aniversario. Ahí, güey, está más chingón. Yo conozco al vato. Pues sí, güey. Lo conoces, pero pues la feria. No, no hay pedo. Yo le entro la chingata de volar. Y te dejaron ahí bailando. Y luego a la marora. ¿Sabes qué? Yo creo que vamos a cancelar. Pues ¿cómo que vamos a cancelar, güey? Pues ya tenemos todo. Ya hicimos radio. Ya anunciamos en televisión. Ya todo denunciado. Dos semanas antes, güey. Dos semanas antes del evento. ¿Y dormías esas semanas? No, güey. Jaramadre. Gracias a Dios. Hubo una persona que nos ayudó. Mi compadre de Navarrete. Ah, ya. Sí, sí, sí. Alex. Alejandro. Alejandro nos ayudó. Este. Dijo, ¿sabes qué? Ahí está la feria, güey. Ya ten. Ahí me la pagas. Oh, con madre. Yo he tenido una suerte con eso. Y. De que me haya habido rato. Padre no ha ido. Padre no ha ido. Y luego, güey. Va. Digo, te va a ir bien, güey. De lo que saques, ahí sale. Está bueno. Pues al final salió de ahí. Y le tuve que poner otro cachito. Pero ya perdió la fiesta. Me salió. Sí, sí. Una fiesta barata. Una fiesta barata. Ya no perdiste hasta los canzones. Sí, no perdí nada. Porque un evento así, te puedes llenar de lana o puedes perder. Perder un chingo. Mucha lana. Sí. O sea, estás hablando que nosotros no producíamos tanto dinero con los eventos. Como para solventar. Como para solventar eso. Y aún así, con perros y gatos y todo, tuve que pagar 100 bolas extras. Ok. O sea, eran 100 mil pesos. O sea, era como... Sí, 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 sí. O sea, era... Y salió, güey. Que bueno, la fiesta de 15 años nos costó 100 bolas. Porque trajimos... Y luego de eso le quitabas en cada presentación a este güey. Y ya nomás faltan 20, 30. 20, 30. Hay que preparar, güey. 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 Hay que preparar 30 años. Sí. No, pero es que sí estuvo un chingón. Vinieron todos los de la escuelita. Vinieron Guerra de Chistes. Estuvo Beto Zapata. Beto Zapata. Segar, Mike. Y todo eso, digo, no cobran ellos por ser amistades. Sí. Pero sí. Pero generaba un costo porque fueron los vuelos. Ruelos, hoteles, comer. Eso más. Sí. Escenografía. El teatro. Es que el sonido es aparte. Échame la madre. Sí. Es que el sonido es aparte. Y luego el permiso de no sé qué pedo. Y luego los de no sé cuál. Y el impuesto. Y el estacionamiento. La madre. Todo te vean. Entonces, que te dicen dos pesos. Al final estás con 18 pesos. Ah, espérate. ¿Cómo que 18? Si éramos. Hemos quedado que tres.